Muy buenos días, la entrada de esa masa de aire cálido de origen africano ya se está dejando notar en zonas del sur, suroeste y centro peninsular. En puntos de Jaén o Granada, a las 12 de la madrugada se superaban los 30 grados. Mientras en el Cantábrico amanecen con cielos cubiertos, no descartamos algún chubasco débil y por la tarde se repetirán las tormentas en puntos de Pirineos. Estamos ante el primer día de la ola de calor en el que los termómetros de Córdoba o Badajoz ya podrán alcanzar los 42 grados, 38 en Madrid y 40 grados en Toledo. Buenos días, la entrada de esa masa de aire cálido de origen africano ya se está dejando notar en zonas del sur, suroeste y centro peninsular. En puntos de Jaén o Sevilla, a las 12 de la madrugada se superaban ya los 30 grados. Mientras en el Cantábrico amanecen con cielos cubiertos, no descartamos que se pueda escapar alguna lluvia débil y por la tarde sí que se repetirán esas tormentas en puntos de Pirineos. Estamos ante el primer día de la ola de calor en la que los termómetros de Badajoz o Córdoba superarán los 40 grados, 38 en Madrid, 35 en Valladolid y 34 en Palma. Muy buenos días, estrenamos agosto con el primer día de este episodio de altas temperaturas que nos dejará la primera ola de calor de este verano. Hoy hasta previsiblemente el lunes la noticia estará claramente en el calor sofocante. La masa de aire cálido de origen africano ya se está dejando notar en puntos del sur, suroeste y centro peninsular donde se podrían superar los 40 grados. Hasta mañana no lo notarán en el Cantábrico donde el termómetro podría alcanzar los 35 grados. Hoy aún amanecen con cielos cubiertos, no descartamos que pueda descargarse alguna lluvia débil sin mucha importancia y por la tarde sí que esas tormentas podrían repetirse en áreas de Pirineos, en el resto del país y ambos archipiélagos jornada tranquila en la que predominarán los cielos despecados. Tenemos poquitas lluvias, se esperan de cara a los próximos días, mañana la nubosidad se irá marchando de los puntos del Cantábrico para dejarnos por delante un fin de semana de tiempo estable con ausencia de nubosidad y de altísimas temperaturas en todo el país. La ausencia de precipitaciones hace que nuestros embalses vuelvan a bajar. En esta semana han perdido un 1,4% para situarlos al 59,8% de su capacidad, pero aún así los embalses acumulan 9.600 hectómetros cúbicos más que hace un año. Estamos llegando a las 7 de la mañana y es momento de echar un vistazo a los valores térmicos que se están registrando a esta hora. Termómetros por encima de los 20 grados en la mitad sur, con 23 se quedan en Cáceres, 16 en Acoruña, 17 en Ourense, 22 en San Sebastián, 12 en León y 24 en la capital. Ya han llegado al mapa los avisos de nivel naranja, es decir, de riesgo importante por altas temperaturas a Andalucía, Madrid y Extremadura. Por delante una tarde de calor intenso. En puntos de Córdoba-Bodajoz podrían superar los 42 grados, 38 en Madrid, 40 en Toledo, 25 en Acoruña, 23 en Oviedo, 25 también en San Sebastián, a orillas del Mediterráneo, superando los 30. Con 38 se quedará Murcia y superando también los 40 en el Valle del Guadalquivir. De cara al jueves, el calor se irá intensificando y extendiéndose a la región gallega y también al norte de Castilla y León. Allí los termómetros podrían registrar incluso los 35 grados y superarán los 40 grados en puntos del centro y del Valle del Ebro. Buenos días, la entrada de esa masa de aire cálido de origen africano ya se está dejando notar. En zonas del sur, suroeste y centro peninsular en puntos de Jaeno-Sevilla, a las 12 de la madrugada se superaban ya los 30 grados. Mientras en el Cantábrico amanecen con cielos cubiertos y no descartamos que se pueda escapar alguna lluvia débil y por la tarde sí que se podrían volver a repetir esas tormentas en puntos de Pirineos. Pasadas las 7 y media de la mañana, estos son los valores térmicos que se están registrando. 23 grados en Cáceres, 17 en Valladolid, 24 en la capital y 25 en Barcelona. ¡Suscríbete al canal!